Y recibimos a Viola Dorantes, que está con nosotros esta mañana en el programa. Querida Viola, hace mucho que no tenía la oportunidad de conversar contigo, soy Flor Rubio. Viola, desde hace mucho aparece en los medios de comunicaciones, hermana de Paquita, la del barrio, también cantante. ¿Cómo estás, Viola? Yo muy bien, muy buen día. ¿Cómo están todos por allá? Bien, muchas gracias y te agradecemos que nos tomes la comunicación porque nos enteramos que tu hermana Paquita tuvo un accidente en casa y queremos saber sobre su estado de salud. Bueno, mira, mi hermana tuvo una caída, pero fue en el consultorio con el doctor. Ajá. Pero, este, en realidad, gracias a Dios, lo que pasó que se le encimaron dos costillas, pero no fue en casa, fue en el consultorio. Ah, ok. ¿Se cayó en el consultorio del doctor? Así es, fuimos ahora sí que a sus terapias de los pulmones y resulta que, pues, al levantarse para acomodarse, para tomar su terapia, fue que se le durmió la pierna y se cayó y se lastimó dos costillas, pero el doctor le dijo que tenía que tomarse unas radiografías para, pues, para checar lo de las costillas. Entonces, fuimos a que se tomaran las radiografías y, precisamente, nos recomendó a un quiropráctico. Y sí, sí, fuimos al otro día, gracias a Dios, el doctor le dio pomadas, le dio, pues, un masaje y le arregló sus costillas. Violeta, ¿hace cuánto fue este accidente? Porque hay ahí una confusión de si fue en el mes de marzo o es un accidente reciente. No, no, fue en marzo. Ok. En marzo, Flor. ¿Significa que ya Paquita se está recuperando? Bendito sea Dios, sí, sí se está recuperando. Y, pues, precisamente, yo estuve con ella cuatro meses, precisamente porque, pues, requería de atención, de estar con ella. Es lo que quería preguntar, señora Viola, ¿están juntas ahorita cuidándose como las buenas hermanas que son ahora que han limado asperezas? Sé que se ha encargado mucho de ella. Claro que sí, estuve cuatro meses con ella, pero como, pues, ahora sí que tenía yo cosas que hacer aquí en la casa de ustedes, entonces yo me tuve que regresar, pero gracias a Dios, ella está muy bien, está muy bien ahorita. Yo la dejé bien, por eso me quedé cuatro meses con ella, porque lo requería. Pero esto significa que Paquita está bien, que el accidente fue en el mes de marzo, que se está recuperando y que no es nada de gravedad, Viola. No, gracias a Dios, no. Gracias a Dios, no. Ella está muy bien, gracias a Dios, está preparándose para, pues, ahora sí que para sus conciertos que le lleguen. Claro. Viola, estamos viendo imágenes justamente que nos hiciste favor de hacernos llegar, de cómo dejaste tú a Paquita, que está en perfecto estado, en convivencia. Claro que sí, estuvimos precisamente en su cumpleaños, estuvimos ahí y este, y gracias a Dios, ella está muy bien y ya está ahora sí que recuperándose para, pues, para entrar a los escenarios, para darle lo mejor, tanto ella como yo en los escenarios. Perfecto, queremos verlas juntas, me fascina que canten juntas, a ver si hacen un live en las redes sociales para oírlas. Pues, solamente Dios es el que decide y las empresas, es lo principal. Gracias, querida Viola. Al contrario, gracias a ustedes, muy buen día, que Dios las bendiga, los quiero mucho. Igualmente, nosotros a ti, gracias por ayudarnos con esta información. Viola Dorantes, hermana de Paquita, que nos confirma que esto del accidente no es algo nuevo, fue en el mes de marzo y Paquita está perfectamente bien. Ya está como nueve, muy fuerte, Paquita, la del barrio, muy fuerte. Ella como que no está muy preparada para hacer este tipo de videollamadas, porque ya sabes que es difícil la parte técnica. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!